Saúl Canelo Álvarez, el campeón mexicano, ha estado considerando a posibles rivales, y entre ellos se encuentra Terence Crawford, ampliamente reconocido como el mejor libra por libra del mundo. Crawford, con su impresionante récord, ha expresado su deseo de subir tres divisiones para enfrentarse a Canelo, y eso, por supuesto, ha generado un gran revuelo en el mundo del boxeo. Pero, ¿qué piensa Julio César Chávez al respecto? El legendario boxeador mexicano no se ha guardado nada y ha ofrecido un pronóstico contundente sobre esta posible pelea. Chávez, respetando a Crawford como uno de sus favoritos, destaca la dificultad de que un peleador de 147 libras, como Crawford, se enfrente a Canelo, que compite en las 168 libras. Y ojo, lo describe como algo anormal. Pero aquí viene lo impactante. Chávez argumenta que, por más talentoso que sea Crawford, la diferencia de peso sería un factor determinante. Aunque elogia las habilidades de Crawford, considera que enfrentarse a Canelo con tres divisiones de desventaja sería un desafío insuperable, es decir, que considera que Terence por muy bueno que sea no podría superar la diferencia de peso. ¿Qué opinas tú sobre esta perspectiva? La leyenda mexicana concluye su análisis con una predicción clara, una victoria para Canelo Álvarez. Esto sin duda añade un giro emocionante a la posible pelea entre estos dos gigantes del boxeo. Además la revancha entre Roll Spence y Terence Crawford parece que no va por muy buen camino, debido a las lesiones de Spence, y como hemos visto antes Crawford ha manifestado que estaría dispuesto a pelear contra el originario de Guadalajara. Siendo honestos, esta es una pelea complicada que se dé, pero como siempre, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del boxeo. Queremos saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con Chávez? ¿Crees que Crawford tiene alguna posibilidad contra Canelo? Dejen sus comentarios abajo. Y eso es todo por hoy banda. No olviden suscribirse para más noticias emocionantes y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.